Yo presenté a comienzos de este año un recurso en la justicia contra uno de los aspectos completamente arbitrarios que se está discutiendo acá que fue, digamos, el aumentazo en el acarreo, en la grúa, ¿no es cierto? Y en los fundamentos que la justicia va a estudiar, pero que por lo pronto ya frenó el aumento porque no lograron, ¿no es cierto?, llevar adelante este tarifazo en la grúa Yo señalo lo siguiente, la idea de una tasa de acarreo es completamente mentirosa Tasa de acarreo es un flete por un auto, 40 pesos, 50 pesos Cobrarle 500 o 600 pesos al automovilista que deja mal el auto es una multa encubierta Más la multa Más la multa, entonces por una misma infracción se están pagando dos multas Esto retrata la completa arbitrariedad de todo el sistema de estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires Y esto se extiende a la cuestión del parquímetro, pero ¿cuál es la cuestión de fondo? La cuestión de fondo es la privatización de este sistema de estacionamiento ¿Por qué motivo? Yo lo coloqué en el recurso que presenté en la justicia Cuando es un privado el que recauda por dejar mal el auto o por el parquímetro El incentivo del privado no es que se corrija la situación Por ejemplo, que se use menos el auto o que se estacione mejor No, todo lo contrario Cuanto peor se estacione, cuantas más infracciones se cometan Cuanto más se use el auto, más va a recaudar el concesionario privado Entonces la perversidad del sistema privado de estacionamiento medido y de grúa Es completa, porque en vez de desincentivar el uso del auto Paradójicamente lo incentiva en la medida de que hay un interés privado Bueno, es el cuento de relatos de base Perdóname, Juan Pablo, porque casi no puede Cuando se dio este tema de la grúa Yo me acerqué, inclusive después que la justicia dictó el amparo Para verificar que se estuviera cumpliendo Y los empleados me decían lo siguiente Ramal, los empleados que compartían la preocupación me decían lo siguiente Hay que asegurar que la ciudad pinte las calzadas amarillas Porque las despintan a propósito para que el automovilista se equivoque Pero es obligación de las concesionarias Por supuesto, por supuesto, no, no, pero quiero completar la idea ¿Por qué motivo? El control del estacionamiento tiene que ser parte, indudablemente De la administración del Estado de la ciudad En función de otro propósito ¿Por qué? Porque la recaudación, si la maneja el Estado La puede redirigir a, por ejemplo, incentivar el transporte público Con el peaje ocurre completamente lo mismo Tenemos una empresa paralela Una suerte de kiosco Aparte del presupuesto de la ciudad Que es AUSA Autopistas urbanas Solo una mínima parte de la recaudación de AUSA Se utiliza, por ejemplo, para el fondo de inversión en el subte No es así La ciudad debería tener un presupuesto consolidado El régimen de estacionamiento Debería ser parte, ¿no es cierto?, de ese fondo Que estimula el transporte público Y que, por lo tanto, corrija el uso del auto En función de una planificación urbana Lo que se está haciendo acá Es la fabricación de una serie de cajas paralelas Que tienen, indudablemente, al macrismo En un vínculo con grupos empresarios muy claros Para decirlo de otra manera Los Lázaro Báez no son patrimonio solo del kirchnerismo El macrismo tiene sus propios Lázaro Báez Y los zares o los varones de la grúa y del parquímetro Son uno de los Lázaro Báez del macrismo Bueno, a ver, para ordenar un poco la discusión Sí, 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 así tenemos lugar todos Ningún gobierno que quiera proteger estas empresas malignas Va a mandar una ley a la legislatura Con todas las modificaciones que hubo en una ley Que va a ordenar lo que durante 20 años Como bien todos dijimos Nadie ordenó Entonces la ley ingresó a la legislatura Se modificaron una cantidad de cosas Se dio prioridad a la gente de los barrios Que viven en los barrios Que hoy hay barrios que son utilizados como estacionamiento Y la gente que vive en el barrio no puede utilizar su auto Eso lo vimos en muchos aspectos En muchos barrios de la ciudad Donde los propios habitantes del barrio Hoy no pueden estacionar su propio vehículo Porque viene gente de afuera y le estacionan el auto Igual es una parte de la ley de Palmeiro Y no de la de ustedes No, 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 no Es uno de los pedidos que se incorporó Bueno, lo que... Fue una propuesta del Frente para la Victoria Como que el 18% Por eso somos un parlamento donde las cosas se discuten Donde quizá uno tiene una idea Y la idea es superada por otra Por eso somos un partido que bajamos Que damos las discusiones Que aportamos Y que logramos Aún cuando tengamos licenso Ayer fue la audiencia pública Y había diputados anotados Y no fueron a participar de la audiencia pública Sobre el aumento de las tarifas Entonces, también Es fácil siempre echarle la culpa a los demás En algún momento alguien tiene que tomar una decisión Y en este momento... Pero ustedes aumentaron la grúa sin llamar a la audiencia pública No, no, yo estoy hablando de la audiencia pública Bueno, es el mismo negocio Una de las aberraciones es esta Se ha aumentado la grúa sin convocar audiencia pública En relación a lo que se señalaba acá De esta nueva licitación Estos aumentos que se están aplicando ahora Tienen un objetivo muy claro Están levantando el piso De la rentabilidad futura de estas empresas A la hora de la licitación Es decir que Aunque se diga que esta ley Esta licitación va a corregir las cosas En realidad Se están preparando las condiciones Para que el negocio sea todavía más redituable En el marco de una privatización inédita Del espacio público en la ciudad Acá hay que abrir absolutamente los costos De peajes, estacionamientos Conocer nosotros cuáles son las reales condiciones De operación Esto debe ser parte del propio patrimonio estatal Hay que terminar con esta caja negra Y naturalmente que Lo recaudado por parte del Estado Debe ser volcado al desarrollo del transporte público Y no de las cajas negras Que se están alimentando Seguramente de hace unos cuantos días Gracias por ver el video